Cuando uno quiere creer algo, debe escuchar el testimonio real de lo que ocurre, de lo que acontece, de eso que los satisface o beneficia. En el caso de la prefectura de Esmeraldas son aquellos habitantes de las comunidades rurales. Claro, entendiendo que el progreso se logra con derechos y no palabras. Sí, estamos alegres, toda la comunidad estamos muy contentos de esta obra, de cuántos años que hemos estado esperando. Era una obra ya necesaria, porque incluso el puente anterior ya estaba dañado, incluso había carros que se habían ido abajo al río. Mire cómo está todo deteriorado y muy peligroso, porque a veces esperamos que pase un accidente para enseguida tomar manos a la obra. Muy importante, muy importante obra que ha hecho la prefecta y le agradecemos mucho a todos los moradores de esta zona. Una linda obra, uno que es transportista más que todo, ya con la seguridad de coger y pasar tranquilo, ahorita está excelente. Es una vía muy importante, especialmente para nosotros los agricultores, porque nos ayuda en sacar nuestros productos a la provincia, a todos lados. Es una obra muy esperada y deseada por todas las comunidades y por las parroquias de Viche. Es muy importante a nivel comunitario, porque una vía puede cambiar la vida de las personas, hace que los productos se vendan de mejor manera y con menos esfuerzo y que se puede efectivizar el trabajo que hacen en campo. Gracias aquí a la abogada que se ha hecho presente a esta comunidad de Vincel, haciendo nuestro puente y además no tan solo a la comunidad de Vincel, sino que mucha comunidad hacia adentro. Roberta, muchas gracias y espero que sigas adelante y sigas haciendo obra en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Gracias. Muy agradecida nuevamente con la compañera Roberta, con nuestro vice-prefecto. Muy excelente, felicitaciones a la prefecta. Así se expresan quienes han visto los frutos del trabajo desarrollado por todo un equipo, que como dice la gente, ven en la administración de Roberta Zambrano ese compromiso de trabajar para que la provincia avance, dejando atrás épocas de falsas promesas.